Buena gente, ¿cómo va? Como bien saben ustedes, el peluca cerró algunas candidaturas a diputados y a gobernadores. En Mendoza, por ejemplo, será diputada de Javier Milei una tal Llano, una legisladora provincial que ya está por terminar su mandato, hija de un histórico dirigente y es diputada nacional, Gabriel Llano, no sé quién es. Ambos cercanos a Javier Milei, será la primera en la lista. No sé quién es, pero bueno, lo que son de Mendoza sabrán y si no, bueno, me da igual, no sé ni quién es. Pero lo que sí, al parecer, no va a ir con Omar Demarchi, quien se rumoreaba cercano a Javier Milei. Bueno, no importa, lo que sí importa es que Javier eligió a un dios para vicegobernador de Buenos Aires y le está trayendo fuertes críticas de los medios de desinformación, mirá. Que el defendido de Francisco Neto vivió a una menor de edad. A una nena de 5 años. Que además había una relación familiar, creo. Y lo condenó. Con lo cual, no, a Neto. Y para completar toda esta tríada fantástica. Perdóname, también fue abogado de Generación Sobre. A ver, yo ayer, por ejemplo, hice dos videos para defender a Neto. El tipo puede defender a quien sea, porque para eso están los abogados penalistas. Aparte, hasta que no sabemos la sentencia, no podemos saber si es delincuente o no delincuente, si cometió algo o no lo hizo. Así que hay que defenderlo, por lo menos. Y aparte, a Neto, detenar a cada personaje que mejor ni te cuento que ha defendido. Dicho sea de paso, defendió a Cositorto. El mismo Cositorto que fue levantado por los medios de comunicación tradicionales que promocionaban esta estafa piramidal. Sí, tanto Clarín, A24 y muchos otros medios le daban nota, le daban de todo a este personaje siniestro. Y hablando de siniestros, miren esto. Puedo saber lo que está pasando. Ayer estuvimos contigo, con Miguel Ángel Vilindici, con Ale Mancuso. Bueno, hoy estábamos almorzando con Caruso. Ayer estuvimos acá con el futuro presidente de la Argentina, la reta, con Santilli, con Martiniano. Bueno, ya son tantos los resultados extraordinarios en el plano, lo sobrenatural en el plano natural. Bueno, al parecer Francisco Neto defendió a alguien relacionado a la reta. Estaría bueno que pongan eso en los medios también. O que el abogado Dios lo mencione. No creo que lo haga porque es profesional y no lo va a hacer. Pero bueno, ha defendido a cada uno. Tanto que lo critican a Neto por estas cosas, no mencionan que este mismo sujeto bancaba a Horacio. Dicho sea de paso, el mismo Cositorto hace poco pidió unas internas a Javier Milay para presidente. Sí, no es joda, le pidió eso. Se nota mucho la operación Berreta para pegarlo con ese sujeto cuando era todo lo contrario. Y hablando de estafas piramidales, si se acuerdan, Milay fue denunciado por promocionar una. Pero al parecer quedó todo a la nada misma porque esa empresa, Coinex, pagó todo lo que tenía que pagar y no se escuchó de ese tema desligándolo a Javier Milay, ¿no? Cuando son noticias malas, están todo el día, pero para pedir disculpas no hay nada. A Milay lo han tratado de estafador, todo, ahora nadie le pide disculpas. Por lo menos eso. O mencionar lo que pasó. Pero yo ni idea, le también quiere retar al abogado Dios, si no, mira. O Neto, que es el candidato a vicegobernador, me hace decir, bueno, el abogado no tiene la culpa de defender a sus clientes. Pero estuve mirando, abogado de un narco del cártel de Sinaloa, abogado de Jonathan Favro, el presunto violador, abogado de Cositorto. Ah, las miércoles. Ah, de Cositorto también. Pero a un cártel, ¿no? Se hizo conocido, yo no sé cómo será como abogado en TikTok y en las redes sociales. Le ponen abogado en modo Dios porque es una persona que defiende cualquier cosa. Entonces, se pone al lado tuyo y defiende que vos estás en traje. Dicen, no, vos estás en remera. Ah, te convence. Claro, claro. Bien, al parecer Johnny Viale quiere ser reconocido por las calles con el apodo que le puso al verso. Gordito Lechoso. Después de que entrevista a Neto, lo vamos a señalar con el dedo y lo vamos a tener que llamar así. Gordito Lechoso. Se metió con el boga Dios, nada más ni menos, ¿eh? El tipo defiende a cualquier cosa. Y mirá que un periodista que no conoce mucho de las cosas lo va a domar. Dale, ya hemos visto cuántas domadas el chabón. Va a ir a cualquier canal y te lo va a domar a todos. Ha defendido a tantos impresentables o netos que tranquilamente podría defender a un ser pelado que ofrecía pack de periodistas por un millón de dólares, ¿no? Para bancarlo. También podría defender a señoritas llamadas Carolina Serrano como nombre de guerrillera o mejor conocida hoy en día como Patricia Bullrich. Que era de la juventud montonera. Sí, probablemente él lo defendería también. Pero acá en los medios atacan al abogado, no atacan a las personas que cometió eso. Estaría bueno que Johnny habla tanto de oneto defendiendo narcos, chorros y todo eso. Tendría que mencionar que los principales chorros son los políticos. Los abogados de Macri, de la reta, de Cristina. Serían mil veces peor que el abogado Dios en todo caso. Si vamos a poner los moralistas, todo lo que tiene que ver con la política está podrido. Es como decir, no sé, por ejemplo ahora en la nación aparece el dueño que lo ha valigiado la reta a millones de dólares. Que vamos a decir que Johnny Vial es un chorro también porque trabajó para él, trabajó con él. Defendía ese medio. Dale Johnny Hattie, joder, loco. Anda cuando lo entreviste, bueno, fijate lo que vas a hacer. Te van a redomar, hermano. Te van a redomar.